Chavales, hoy vamos a hacer un concurso Un concurso de casas del Genshin Impact Y para el ganador habrá 100 frescos euritos Nos vamos a meter en los mundos de la gente, ¿vale? Vamos a ver qué tal están sus casas, las vamos a juzgar Y eso, quien tenga la casa más kawaii, que lo decidirá el chat Pues ganará La primera casa que vamos a visitar hoy es la de Ivanchuk Te estás jugando 100 euros, ¿eh? Más te vale no tener una piedra y una silla ¡Coño! ¡Wow! Esto ya está currado, ¿eh? Tenemos un jardín bastante, bastante bonito Con... Espera, te lo voy a poner de día ¡Hala, tú qué pedazo de jardín, tío! Con mazo de pasillitos, una casita extra por ahí Investigación ¡Tienes una waifu y todo! ¿Es verdad que ahora podías, en plan, traer a las waifus a la casa? El interior es muy importante, chavales Ya lo sabéis todos que el interior es más importante que el exterior Así que vamos a ver qué se cuece aquí dentro Vale, un perrete, muy majo este perrete Muy bonito, tienes un gatete también, ¿vale? Este hombre me cae bien ¿Qué tienes aquí? Oh, esta es la zona confinó, la zona de crearte en plan... Ponerte aquí un té ¿De dónde está tu habitación, dices? Vamos a verla Aquí ¡Uh! Vale, 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 vale Vale Una zona bastante chill, bastante confi, con otro perrete Le gustan los animales a este hombre Me ha gustado, me ha gustado Para ser tu primera casa O sea, así que... Es eso, es muy grande y tiene como poquitas cosas Pero... Está... Las habitaciones y ellos son confis Continuemos Vamos a la planta de arriba a ver qué se cuece Espérate un momento Iván, ¿me puedes explicar qué se...? Iván, ¿estás loco? Esto es la casa de un psicópata ¿Qué haces con...? Iván, ¿por qué pones todo esto? Eso es de farmeo Ah, vale, para conseguir más puntitos al día, ¿no? Vale, entiendo, entiendo, entiendo la mecánica Aquí tienes como una habitación de invitados Aunque bueno, aquí... Lo has pensado un poco mal Porque aquí, claro, la gente como se mete para dormir, tío Aquí tienen que saltar encima y tal Es un poco jengue, ¿eh? Pero bueno, me gusta, me gusta Parece confi Vale, ¡ah! El estudio, chavales La batización gamer Coño Espérate, o sea, que te sientas tú aquí y te pones a ver a gente bailando ahí, ¿o qué? Eres un enfermo, Iván Ah Sí, efectivamente, es lo que hace Pues Iván, muchas gracias por enseñarme tu casa Vamos a ir a la siguiente persona ya, ¿vale? La gente te está dando un 8, ¿eh? En total, un 8, un 7, un 8 Yo veo un 7, 7,5 creo que es la nota media Voy a ir a la siguiente casa, ¿vale? Hostia, esto... Esto tiene pinta de estar currado, tío Eh, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? He venido a ver tu casa A ver, antes de mostrarte nada Sí Te digo que lo importante es lo de dentro Eh, yo también tengo un isla de farmeo, ¿vale? Todo el mundo tenemos una isla de farmeo El juego está hecho así, así que es normal, no te preocupes Vine, 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 vine A ver, esta fuente mola mucho Este pasadizo, súper bonito A ver, esto tienes que ver de aquí Se ve muy bonito ¡Guau, guau! Aquí, una zona VIP, supongo, para que... Ajá Vale, y este palitrueca aquí El bambú este que has puesto aquí, en medio Dios, me está dando un poco todo, ¿qué? No es simétrico del todo, si te fijas Está como un poquito para la izquierda Eso te va a bajar 0,1 puntos, ¿eh? Que no, que no Tienes que ver la casa Tienes que ver la casa, lo de dentro, lo de dentro Vale, venga, 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 venga Uh, ok Ey ¡Guau! Tienes aquí a toda la familia recibiéndonos y todo, ¿eh? Aquí me dan ganas de sentarme y quedarme aquí Leyendo un libro A ver, aquí un poquito de decoración un poco chusta, ¿no? Pero bueno, lo que tenía A ver, aquí tenemos cocina-comedor Cocina-comedor a la izquierda, ¿vale? A ver ¡Guau! Vale, ¿qué estás cocinando? Un pollo Un pollo Y lo que hiciste tú con Irina Ah, lo que hice yo con Irina Vale, vale, vale Qué rico esto Vale, vale, ¿ves? Esto tiene sentido Tienes toda la despensa aquí Tienes aquí la zona de cocina, de cortar Y después aquí de sentarte y comerte un buen pollo Claro, claro Y esto es el dormitorio principal, ¿no? Aquí es donde duermes tú Sí, sí, sí Vale, esto mola, esto mola La cama parece un poco incómoda, ¿eh? Te lo ves, un poquito Es que es ecológica, ¿sabes? Ah, es vegana, vale Es una cama vegana Vamos a seguir para arriba Esto podría ser para ti ¿Por qué no? ¿Para mí? ¿Mi habitación? ¡Oh! Vale, espérate, me pongo ahí My lady Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vale, sí Esta es la habitación de invitados Yo me quedo con ella, ¿eh? Sí, no, sabía que la querrías Señoras, luego nos vemos Cuando venga a dormir Lo hice Tu casa me ha parecido muy confi Es una casa en la que estaría yo viviendo Si pudiera La verdad Porque tiene zonas cómodas Me ha gustado que esté tan viva la casa también Porque está llena de gente Gente, waifus, perros, gatos Así que No sé qué nota te voy a dar Pero Esta es aprobada Para la final, seguramente No sé cuánta gente va a ver la final, ¿vale? Sí, 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 sí Aplausos, aplausos para Loises ¡Sakuro! Es que no tengo micro XD Vale, no pasa nada, Sakuro No pasa nada Enséñame a ver qué tienes por aquí, Sakuro Wow, esta casa es preciosa, tío Creo que es la que tengo yo El mismo diseño De casa que tengo yo Y Dios, el jardín El jardín con el bonsai este gigante Bueno, no es un bonsai Y bastante bonito esto, ¿eh? Vale, ¿esto qué es, Sakuro? Wow, has hecho todo este camino, tú Qué bonito, tío ¡Wala! Todo eso es tuyo también Qué bonito Vale Y tienes aquí La pequeña piscinita esta Para hacer un stream de hot tubes Perfecto Tiene una zona chilaote este hombre A ver qué tiene Señor, enséñame usted Wow Wow, increíble Esto sí que sí Wow, mira qué vistas, tú Mira qué vistas, tío Yo me puse algo parecido en el mío también ¿Me puedo sentar más cerca tuya? A ver No, no, no Se fue Nunca me quiso dar amor Eh, vamos al interior de la casa La verdad es que el exterior me ha gustado bastante Coño What the fuck Ha cambiado todo Ha hecho un Un recibidor, tío Un Dios, tienes que poner un asistente aquí, eh Un asistente Loco ¡Hala! Con show y top ¡Hala, hala tú! ¡Hala, hala! Este tío se la ha sacado, eh Qué nivelón Vale, esto es la cocina, ¿no? Vale, con toda la despensa La comida Un montón de comida y bebida Tienes aquí Nice Les he puesto cuadros Espaditas Ole, ole, ole Ceremonia del té Vale, esto es como Wow Qué confi, tío Qué confi con la lucecita aquí, tío Mi cuarto Aquí duermes, ¿no? ¿Y por qué tiene raptada esta chica? Enfermo ¡Coño! Pero tiene un zoológico aquí Tiene un zoológico aquí dentro La virgen, tío No me dejas ni andar ¡Sakuro! Por favor No, no, no Siéntate, siéntate Por favor, toma asiento A ver El exterior ha sido muy bonito Me ha sorprendido bastante Y el interior, la verdad Es que me ha sorprendido mucho Que tenga como un recibidor Y después que esté Como todo el mundo acá Como ahí como organizado, ¿sabes? No sé Tiene pinta como que está todo Como donde debería estar, tío Así que muy bien, la verdad Has pasado, hermano Has pasado Hola Hola, Lala ¿Qué tal, Lala? Todo bien Bueno, bueno Uy, madre mía Cómo tienes esto, ¿no? Sí, más o menos Qué bonito Esto tiene sentido, ¿ves? O sea, has puesto Las casas así como formadas En cuadrado Y después has puesto aquí Como una plaza central, tío Eso es una idea muy guay Pues a ver Enséñame un poquitón Tu casita Sí, esto está muy guay Aquí estoy haciendo como Si fuera Como una especie de tiendita Para tabla y elefanta Ah, como una tienda exterior, ¿no? En plan Aquí como una tiendita Qué guay, qué guay, qué guay Y no tienes a A waifus Ni a juzbándose aquí Para ponerte Las tengo todos dentro de casa Ah, los tienes dentro de casa Muy bien, muy bien Pues Ahora lo veremos A ver Uh, vale ¿Cuántos gatos tienes? Uno, dos, tres Cuatro gatos aquí abajo Están todas las waifus y juzbándose Viviendo aquí Vale, vale, vale Ah, qué ojo Está dando mucho toque Esto Me quita la inmersión Mira, no está pegado a la pared ¿Ves esto? La chimenea Ah, bueno Esto lo mejor es que lo ponía En otro lugar Aquí en la cocina Que todavía le quedan muchas cosas Ajá Bueno, pero tienes aquí Esto sí Vale, este es tu cuarto Ah, no Hay dos camas Sí Hay dos camas Bueno, tres ¿Es esto un piso de estudiantes? ¿O es que estáis todos aquí durmiendo? Eso parece en un principio Y luego en la mejor habitación Esta es la mejor habitación A ver Uh, Dios Parece la habitación de un presidente Sí Qué guapo Aquí hago la coña de Sí, a la banderita Qué guay Tú, tú Esta mola, ¿eh? Esta habitación mola un huevo ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Sí, ahora realmente sí Bueno, vale, vale, vale Está mal A ver He visto peores, ¿eh? Se nota que lo que tienes hecho Lo tienes bien hecho, ¿sabes? Como esto Sí Esto es un claro ejemplo Bueno, pues Me voy a ir a la siguiente Un placer La la vi, perdón No, la la vi Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, tú me dices Sí, a ver, enséñame No sé qué me quieres enseñar de tu casa Enséñame lo más bonito de tu casa Para mí lo más bonito Lo que más me ha gustado Es el exterior Ajá Súper bonito, tío Ah, si se ha pensado Para que las vistas sean nocturnas ¿Hay problema que lo pase de noche? No, no, no Claro, por lo de noche Mira, aquí te pasas un personaje chiquito Para que quepas Ah, yo no quepo Ah, mira Bueno, más o menos Me he caído ¿Qué es lo de Simón? ¿Te llamas Simón? No, aquí De decir sí Simón Se queda la costumbre de decir Simón En vez de sí Vale, vale, vale Simón, Simón Pues a ver Y aquí te vas por esta Por esta rutita Para tener la vista principal Que es desde aquí Ah, guau Vale, vale, vale Ah, lo tienes muy pensado Lo tienes muy bien pensado esto Vamos para adentro Vamos para adentro Hay mucha competencia, eh O sea, ahí Ok, vale Vale Mira Aquí primero Está la recepción con Eula Porque yo siendo de momento Mi personaje favorito El mío también El mío también Si me das arribita Puse el escudo con las espadas Y las banderas Para que sea como Si entras Y la vista se pija allá arriba Sí, qué guay Empecé a tapizar el tiso con ¿Cómo se llama? ¿Alfombras? Alfombras, sí, alfombras Ajá Qué bonito, qué bonito Y aquí me casita con Con la Con la top chef Sí, sí, sí Qué guay Oye, te lo has currado, eh Es muy bonita la cocina Muy bonita la entrada Sí, señor Por acá Llegamos a la Lo que vendría siendo Mi zona presidencial Por así decirlo Oh, a lo presidente Deom Esto es más presidencial Incluso, eh Te falta Mira, si te pones aquí La alfombra esta roja Que tenía la La chica anterior La vi Guay, esto es Dios, eh A ver Qué buena idea Sí, fíjate que no lo pensé Aquí tengo Mi estudio Que es un conjunto Que me gustó Ok, ajá Y además le agregué Otras cositas Y pues Un estudio chiquito Pero que queda Medianamente Ya el siguiente piso El siguiente piso, ¿no? Un gatito Ahí al fondo Más o menos Me dio una idea Ah, un perrito Sí, sí El gato está abajo Aquí una recepción De Noel Asistente O Oh, para la habitación Presidencial Deom Muy bonita, tío Va a ser difícil, eh Va a ser difícil Elegir, tío El detallito este Me ha encantado, tío De tener aquí a Noel Muy bonita casa Genial, pues oye Un placer Simón Te voy a llamar Simón Hola, Simón No me ha gustado lo de Simón Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien ¿Por qué me tienes De foto de perfil En tu Discord? No sé Se ha puesto solo Ah, se ha puesto solo Vale, sí, tiene sentido Bueno, Jimena ¿Te llamas Jimena? Sí Pues Jimena Enséñame tu humilde hogar Ah, bueno, mira, eh Ya está siendo algo creativo Jimena Jimena No está simétrico esto Me está dando un poco de toque El qué, el qué, no Mira, mira, mira Yo estoy en el centro Y el mueble ese está como Un poquito a la izquierda Bien, bien, sí Mueve los muebles solo ¿Cómo que mueve los muebles? ¿Es eso verdad? Sí ¿En serio? Sí No lo sabía Hola Eh, menuda zona más chill Nice Siéntate aquí conmigo Jimena Cuéntame ¿Qué tal te va el día? Bien ¿Qué has hecho hoy? Eh, decorar la casa ¿Te has estado? Dime la verdad ¿Has estado hasta el último momento? En plan Decorando la casa Sí No lo has hecho antes, ¿verdad? Lo has dejado para el final Bueno ¿Haces eso con otras cosas en tu vida? No, eso no Como los deberes y trabajo Bueno, eso sí Eso se llama procrastinación A mí también me pasa Me pasa mucho Y no No hay manera de solucionarlo No Así que Bueno Dime Que si quieres ver más O te vas a quedar Y sentarte Sí, vamos a ver más Qué bonito Qué bonito Guay, esto Esto, esto Cuéntame qué es esto La verdad es que no lo sé ¿Qué? A ver, tú entras aquí ¿Y qué es lo primero que piensas? Algo sobre la cámara de Halley Sí, eso mismo Sí, claro La cámara de Halley Sí, perfecto Ah, mira ¿Esto qué es? ¿La casa de tus padres? Sí Ah, qué guay Lo he dibujado yo Ah, lo has dibujado tú Es un artista y todo Qué bonito Ah, tu habitación Vale, vale Cuidado Esto es lo que más ha parecido La verdad Mira, mira Está Wilson Y Raspi Qué bonita Oh, qué guay Otro puntito Más 80 puntos Otro puntito No, no, no Más 2 puntos Muy bien Pues algo más que me quieras enseñar, Jimena No ¿No? No Oye, pues muy bien, Jimena Un placer conocerte Y recuerda Procastinar es malo Bueno Creo que voy a poner ya las votaciones aquí Vamos a hacerlo Bueno, lo hacemos primero con esto Y después hacemos como la La, la, la La gran final con Con Jimena Ya está Vale, 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 vale Buah, Simón está ganando de goleada, chaval Simón está ganando de goleadísima Hola, 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 hola Simón, Simón está ganando Simón está ganando Ah, en su casa molaba Y estaba bien pensada, ¿sabes? Sí, sí, sí Ya ha ganado Simón Ha ganado Simón ¡Ole, Simón, ole! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni Ni, 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 no, ni Si, si. Gracias.